Cristian Martín. Buenas tardes, Cristian. ¿Qué tal? Un abrazo grande. Empezamos con información desde Europa de último minuto, donde esto viene de España, de la comunidad valenciana, donde confirma a las autoridades de lo que es la región del Gran Valencia que se reintroducen los barbijos obligatorios en todo establecimiento de salud, sea público o privado, hay realmente una explosión de casos de enfermedades respiratorias, 1.500 casos, casi 1.000 habitantes, dicen, en una región muy golpeada, no de las más frías ni mucho menos, pero con una subida exponencial de casos respiratorios. Obviamente no se testea más por COVID, puede tener diferentes razones, esto no significa que sea COVID, pero por precaución en cuanto a todo tipo de establecimiento privado o público, en lo que es por el momento la comunidad valenciana, pero potencialmente se habla de también otras regiones españoles e italianas. Tremendo, ¿eh? Ahora, no es COVID, ¿son enfermedades respiratorias de distinta naturaleza, Cristian? Sí, algunos son long COVID, otros son COVID, otros son neumonías, otros son problemas respiratorios, pero las cifras realmente no van de la mano con cifras de años anteriores, por eso la medida preventiva. Bueno, ¿hay otra noticia que es los preparativos de la fiesta del cumpleaños de Juan Carlos? Sí, en este caso tiene que ver con España, pero no es en España el rey emérito, el rey Juan Carlos que festeja a sus 86 años, exiliado del 2020 en Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes, lejos de su esposa, lejos del rey Felipe y la reina Leticia, están distanciados, pero no así, con sus otras dos hijas, la infanta Elena y la infanta Cristina, el rey Juan Carlos festeja a lo, como un rey, en su mansión de 11 millones de euros, con los del río, van a estar cantando la Macarena, parece que el hombre es especialista en bailar la Macarena y va a festejar rodeado, con sus nietos dicen que se lleva bien, sobre todo los de la infanta Cristina y la infanta Elena, obviamente queda en el pasado lo que fueron las acusaciones de la justicia británica aquí, donde se estimó ese juicio de acusaciones de su ex novia, amo amante Karina Larsen, rodeado de seguridad, con el visto bueno de la familia real de los Emiratos Árabes, el rey Juan Carlos festeja a sus 86 años, nada que ver con Sofía, si ha vuelto a España varias veces, estuvo hace poco en Madrid, estuvo pescando en Galicia, pero desde hace ya varios años los Emiratos Árabes, su calor, sus riquezas, y lejos de lo que es la lupa mediática española que ha sido tan duro con él en el pasado. Cristian, y otro tema es el de la guerra, o los bombardeos de Rusia sobre Ucrania, que está cada vez más frágil, ¿no? Te lo pregunto de paso. Sí, simultáneamente, Rusia ataca a Ucrania, Ucrania ataca a Rusia, ya no es, por supuesto, en mucha menor escala, los ucranianos que denuncian que los rusos están usando misiles norcoreanos, los ucranianos que realmente han utilizado muy bien los misiles de mediano alcance, Stone Shadow, llegado de aquí desde el Reino Unido hacia Ucrania, donde golpean sobre todo a Belgorod, a esta ciudad grande que tiene el centro de mandos de la invasión a Ucrania, pero también a Sebastopol, el puerto en Crimea. Ya los ucranianos han causado estragos, han diezmado a la flota rusa en el Mar Negro, pero por el momento el avance por tierra detenido, menos 15, menos 20 grados, y Ucrania y Rusia siguen atacándose mutuamente por aire, a escala mucho más grande los ataques rusos, siguen los ucranianos denunciando objetivos civiles, y la cifra que ahora se aproxima, según la OTAN, de ambos bandos ya habría cerca de un millón doscientos mil muertos. Otro tema, Cristian, ¿hay un escándalo por la venta de remedios sin receta online en el Reino Unido? Sí, aquí realmente la salud pública es efectiva, es querida, el NHS, nacido después del esfuerzo post Segunda Guerra Mundial, y todo pasa por el médico clínico, uno no va directamente a un especialista, como a lo mejor lo hacíamos en Argentina, en su momento pide turno con el especialista, siempre pasa por el médico clínico, y no te diría el 100%, o el 95% de la medicina son con receta. Bueno, la BBC, que es un canal público, se financia con la plata pública, pero no es un títere del Estado, por ahí para mucha gente en muchas partes del mundo les cuesta creer eso, acá para la BBC todos pagamos doscientas libras por tener una televisión en tu casa por año, no por cable, porque no tiene cortes comerciales, y es realmente un servicio público, en este caso la BBC, hice esta investigación donde se encuentran que 20 farmacias online venden hasta 1600 medicamentos sin receta o con información falsa, mucha gente tiene que completar los cuestionarios para que se le dé la receta online, los completa online, pero muchas de estas farmacias online no ponen toda la información que corresponde a ese medicamento, y la gente accede a remedios sin receta, el lejano oeste, así el salvaje, una industria salvaje, así la califica la BBC, el programa de investigación Panorama, que hice esta investigación con cámaras ocultas, desenmascarando lo que es realmente un escándalo nacional, ha habido mucha gente que ha muerto, antidepresivos, calmantes, que accede a remedios que no tendrían que acceder y que no tiene una receta como corresponde, abriendo realmente, como lo describe la BBC, una caja de Pandora como nunca antes. Excelente informe como siempre, Cristian, y qué distinto, ¿no? La televisión pública, la BBC, que es un ejemplo en el mundo, hace investigación periodística, incluso utilizando cámaras ocultas, para desnudar la presunta corrupción del propio Estado. Mirá que lejos estamos de eso todavía aquí en la Argentina. Realmente, te digo, desde que vivo acá, y yo he trabajado y me he formado un poco en la BBC, la rigurosidad periodística, el sentido de servicio público, realmente sin competir por ratings, y realmente haciendo investigaciones, dando buen periodismo, haciendo documentales educativos, es realmente sorprendente. Es un canal público, no porque es manejado por el Estado, ni mucho menos, cada vez que el Estado ha tratado de meter presión en la BBC, siempre ha sido contraproducente, sino porque es un servicio público que se financia con la plata de la gente, que no tiene cortes comerciales, y eso no crea intereses creados con marcas. Por lo tanto, le da una independencia periodística única. Muchas gracias, Cristian, un gran abrazo. Abrazo grande. Tenemos mucho más, buen día, Nación. Quedate en la Nación más, lo mejor está por venir. Gracias. Gracias.